Terminaba la feituna y entonces las ovejas, las piagas, se bajaban a los olivares. Y se hacían siete trozos en todo ese terreno y bajaban como un verdadero, pero había que ordeñarlas. Y bajaban aproximadamente 150 ovejas en cada trozo, eran siete trozos. Y bajaba un pastor y un rebalán, un ayudante. Y yo, y este, que le tocó, bajábamos todas las noches a dormir allí en las casitas, en esas casitas de piedra. Allí ordeñábamos las ovejas, llevábamos dos cántaras, metíamos la leche en las cántaras, cerrábamos. Y teníamos la cama allí con escobas en el suelo. Y en aquellas casitas se ponían calientes porque hacíamos las lumbres, y con un candil de aceite. Y allí, con el pote de las patatas, cocíamos las patatas y las chorizas, cocíamos las patatas y chorizas. Y allí, cocíamos en un plato todos y cenábamos allí, las comíamos. Y te voy a contar una cosa muy, muy, muy graciosa. Había veces que los pastores tenían una cuchara para cada uno allí. Y el que bajábamos, no bajábamos cuchara. Tú sabes lo que es comer tres personas con dos cucharas. Y eso con una velocidad, eso con una velocidad enorme. Te entregabas la cuchara de uno a otro, y iban las cucharas andando así. Y aquello era feliz. Y aquello era feliz. Vamos a ver, es que hay que... ¿Ves la calefacción de tu casa? La calefacción de tu casa. Aquellas casitas se ponían calientes y llegabas allí. Teníamos las matas en el suelo que acostabos. En la mañana, nos levantábamos. Cocíamos las patatas. No la torrada. Se hacían torradas de pan y manteca. Y las comíamos. Ordeñábamos las ovejas. Y cogíamos la leche. Los pastores se quedaban en el campo con las ovejas. Y el que íbamos, cogíamos la leche. Y veníamos en las caballeras, en los mulos. La traíamos al pueblo. Y se llegaba al pueblo. Y en el pueblo estaban esperando a las mujeres. Venían con dos cántaras grandes de leche. Y en unas perolas grandes la colaban. Y la ponían a cuajar. Y entonces se juntaban las... Entonces la gente del pueblo eran hermanos todos. Todos a ayudar. ¡Hala! Que vamos a hacer queso para la María. Iban cuatro o cinco mujeres vecinas. Y se ponían todas. Y teníamos unas tabuelas grandes. Y luego cortaban la leche, la cuajada, como se corta normalmente ahora. La unían y se ponían. Y cada una en su aro estaba haciendo el queso. Después venía el requesón. Y lo cocían en unas calderas de cobre. Cocían el requesón. Y un requesón para esta, otro... ¡Madre! El requesón era... Y la gente pobre, los pobrecitos, venían a buscar el suelo para tomarlo. ¿Qué ves aquí? Este bebé ha bebido agua de donde beben las vacas y la zorra. Bueno, yo voy a decirte una cosa. Yo, 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 yo. Estar en el campo con las orejas y en una gatera es un sitio donde, por ejemplo, coges el agua de un arroyo y la subes a un determinado sitio para que se riegue la finca. Por él te a beber agua y estar bebiendo agua aquí, correr el agua en esta dirección y ver una moñica o unos canajones aquí seguir bebiendo. Eso... Y hacíamos pozas en el campo y bebíamos de las pozas. Y decíamos, agua corriente no mata la gente. Y que lo hubiera. Y lo que decíamos de, lo que decía este de, cuando bajamos para allá abajo a ordeñar y demás, por lo menos el pastor mío, ¿sabes cómo se alumbraba? ¿Eh? Para cenar y acostarse. Era, cogía unos trozos secos de olivera, de eso que ya está completamente seco, alargados, los ponía derecho arriba y cuando se quitaba uno, se gastaba uno otro, le llevábamos el cantil a eso. Claro, subía la llama y alumbraba la casita. Oye, 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 que no. Te voy a decir cosas. Hemos conocido cosas, hemos conocido mucho bueno. Que no tiene la necesidad, ¿eh? Y tan bueno era aquello como esto, sabiéndolo aceptar. Y éramos más felices. Yo cuando iba a mi tibudino, que tenía que salir de aquí a dormir a fina sola, iba más contento, como si fuera una cueva de ganado. Llegábamos allí, veíamos a los amigos con los caballos, llegábamos a la feria. Íbamos encantados de la vida. Necesito saber qué ganado había, alguno ya lo habéis mencionado, el ganado que había en el pueblo, pero necesito saber lo siguiente. Por ejemplo, habéis hablado de burros, de marranos, ¿no? Burros, marranos. Necesito saber dos cosas. El nombre del macho de esos animales, por ejemplo, la oveja, el chique, y el nombre de la cría y el nombre que se le daba a un conjunto. Ya habéis hablado de la bollada, por ejemplo. La bollada era cuando se juntaban todas las vacas y se iban a la rastrojera, la bollada. Y luego, el... Y la cría de la vaca, ¿cómo se llama? La cría de la vaca, ternero. 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 El semental, toro. Toro. Y la vaca, vaca. Y el novillo era hasta dos años. Y a partir ya... Las ovejas, el semental, carnero. Carnero. El nuevo, el de año, cancín, se le llamaba. Y el que se tejaba, cordero. Cordero para semental. Y las corderas se llamaba a las ovejas que se tejaban babidas, de pequeñas. Eran corderas. Y después pasaban a cancinas. Y después, igual que las vacas, eran terneros, añojos, herales y utreros. Al de tres años, utrero. Al de dos años, heral. Al de un año, añojo. Y al de... Y a partir de ahí, no... Ternero. No. Y de allí para arriba, de cuatro años para arriba, ya, novillos. Novillos. Y respecto a las ovejas... Los bueyes... Los bueyes... Eran los toros cadaos. Los que se mostraban. Primero, aquí, las muñas... Las muñas se trabajaba todo con bueyes. Se criaban en estas zonas. Y entonces, aquí en estas zonas, una vez que tenían dos añitos, los cogíamos a trillar. Y empezaban a trillar. Y después los pasábamos a arar. Y después los pasábamos al carro. Y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando ya llegaban a tres años, cuando los ibas a coger al carro a uñir, cabeceaban. Y eran peligrosos. Entonces, cabeceaban. Y al uñirlos, tenías un peligro. O al soltarlos, cabeceaban. Y entonces, se castraban, se capaban, y ya se quedaban con la cabeza, ya no volvían a cabecear. Venían a yugo y no cabeceaban. Y luego... Con eso se castraban. Respecto a las ovejas que hemos estado hablando, por ejemplo, estaban las tianas, las ovejas juntas, y luego los carneros, los borregos, los teníamos separados de las ovejas durante un determinado tiempo para que no cubrieran las ovejas hasta un cierto momento. Para que vayan paridas en su tiempo. Por ejemplo, en el mes de octubre. Y cuando una oveja se cubría ya más tarde, y en vez de... en otro tiempo, y ya ese cordero no se podía vender para... En fin, de cara a las navidades, por ejemplo, que venía pariendo en el mes de febrero o marzo, a ese cordero se le llamaba Recental. Si era cordera y te interesaba el jaspa, y si no se comía en casa. Y ese era otro nombre, Recental. Me voy a preguntar. ¿Qué producto, aparte de la carne, de la oveja, y de los corderos, qué producto se conseguía más de la oveja? Hombre, la lana, el cordero y la leche. ¿Y la lana qué se hacía con la lana? La lana, venían y la compraban. Y la llevaban para los tres files. ¿Y cómo se llamaba? Esquilar. ¿Qué me dicen ustedes? Ah, sí, yo, yo, muchas, a tijeras. Motilar. Motilar. Se llamaba motilar. Pero a tijeras. A tijeras. He motilado yo muchas. En un principio, tijeras que tenías, tenías que hacer con la... Abrir y cerrar. En un principio, eran de otras. Y después eran de otras que se abrían y se cerraban. Que ya, tú solo tenías que... Que apretar. Que empezaron a venir en este pueblo de Argentina las mandaban. Entonces, esa tijera, oh, de Argentina las que ahora... De vecinos que fueron a Argentina. Claro. La lavábamos también, aquí no la venían, lavábamos. La lavábamos, la lavábamos con colchones y se lavaban. A mi mundo. Y las mujeres se lavaban. Y a nosotros. A que... Ir a la lavábamos. 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 Había que irla y trabajar. Y hacían robar. Y a ti para colchones. Y la lavábamos. Y bueno, y para los colchones también, claro. A los colchones. Pero venían los camiones y se llevaban todas las... Y ¿quién la compraba? La lavábamos. Venían... Venían unos... de puntas a la banca. Venían unos habitos. 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 Y la llevaban en carros. Entonces... Y el proceso que se hacía con la lana que se le daba uno para casa... Se le daba mucho la lana. La lana merina. Que decían que era la mejor. Entonces... Esa se lavaba. Se cardaba. Se hilaba. Se torcía. Y a partir de ahí era cuando ya con... Una salita. Se llevaba a hostelares. Se hacía en jersey. Se hacían marcas. 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 Ahora he cambiado. Otra cosa también simpática. Es... Por ejemplo... Se vendían los corderos de los atajos. ¿No? Vísperas de navidades. Y había unos camiones que llamaban cordeles. ¿Eh? Donde iban los corderos. Incluso que atravesaban tierras sembradas. Y iban comiendo y tal. Hasta que llegaban, por ejemplo, al mandadero de Salamanca. O a donde fuera. ¿No? Yo de eso también me acuerdo. De oír hablar. Vamos a ver. Los corderos... Los corderos se criaban... Nacían... Empezaban en septiembre-octubre. Y aquí se criaban muy bien. Porque había mucha... Mucha... Mucha comida de los almendros. Y eso es suficiente. La hoja de los almendros. Y luego buenos pastos. Porque el pasto de aquí es muy fino. No llueve, pero el pasto de aquí es estupendo. Y se criaban muy buenos corderos. Y luego venía un señor y los compraba. Eh... Los compraba los corderos del pueblo. Y se mataban aquí los corderos. En el corral nuestro. Sí. Se mataban... Eso ya es posterior. Se mataban todos. Y se colocaban en parejas. Y se les sacaba el vientre. Y después se cargaban en un camión. Unos encima de otros. Y a... Y a mi padre fue a... A Madrid, a Madrid. Sí. Se llamaba Cordero Estripa. Y iban las mujeres a buscar las tripas. Iban las mujeres a buscar las tripas. Las... Las... La sangre. Las sangre y las tripas. Y las tripas para comerlas. Sí. Las mujeres limpiabanlas. Sí. De aquí... De aquí... Y las llamaban. Con la sangre y tal. Con cebolla y demás. Preparaban una chanfaina... Oye. Y nuestras madres y yo. Eh... Los porteros, claro, eh... Eh... De la siguiente forma. Se sangraban, se les sacaban las tripas y se dejaban con la piel. Se dejaban, cuando hacía un frío de la leche, el Atenaro de un TREJAL de un corral. Y claro... Eh... Se ponían a una temperatura, pues... Sí. Eh... Fácil, eh... Al redor, de los 0 grados. entonces a la mañana se cargaban en un camión pero en fin los corderos estirpados se daban al atadero se le quitaba la pieza, se ponían al sello viven, el roque talía Dávila con los camiones yo me acuerdo de eso y para Montero iba pero antes de que los contaba que los llevaban andando por los cordeles que llevaban e incluso atravesaban tierra antiguamente antiguamente los llevaban ya de aquí a Medina con los carneros pero eso no lo conocimos ni esto que cuento tampoco Arturo y el yo Tomasín